canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir las principales características al adquirir o al comprar unas cámaras térmicas, las tarmas térmicas que son las que me van a permitir detectar o identificar la temperatura de las personas. Normalmente se los puede utilizar en todo tipo de negocio o de empresa que tenga afluencia de personas para saber o poder identificar la persona que puede estar con alta temperatura. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, les comparto mi número de mi WhatsApp, si tienen alguna consulta con gusto les podré colaborar. Nosotros nos dedicamos a la venta, instalación y asesoría de todo lo relacionado a cámaras de seguridad. Vamos a enfocarnos en la marca HiVision que es la que me proporcionó alguna información de cámaras que tienen actualmente los distribuidores. Podemos tener dos tipos de cámaras, una de mano y otra que tú lo puedes colocar dependiendo del modelo en un NBR, dependiendo como sea redundante del modelo y cada una tiene diferentes características y precios. La primera es una cámara térmica portátil significa que yo la voy a poder coger con la mano, la puedo colocar en un tripo y puedo visualizar en una pequeña pantalla que viene incluida. Si viene con un puerto USB, todavía no sé si tiene salida un televisor. Este es el modelo DS2TP-31B-3AUF. Entonces, para resumir lo que he estado el día de hoy estoy leyendo, porque yo tampoco es un producto nuevo, no tengo experiencia, pero les comparto lo poco que puedo entender. Es un tipo de cámara análoga cuya resolución es de 760 x 720, significa que no es tan alta la resolución. No incluye audio, no tiene alarma de entrada ni salida, significa que lo ideal sería que cuando la persona tenga una alta temperatura, se te mueve un stroke o suena una pequeña parlantito para que puedas identificar. El lente, el tamaño de apertura, si es de 2.8, de 3.6, de 4, de 6, no lo encontré en ningún datasheet. Me gustó porque si graba en una memoria microSD y en otros tipos de memoria, máximo hasta 128 grados. La precisión es más o menos un 2%, eso es lo que yo entendí. Tiene la batería que te dura hasta 8 horas. Por ende, como no tiene RJ45, no se puede ver en el HiConnect, en el VMS 4500, el CMS tampoco. El tripod, cuando tú compras la cámara viene sola, no viene con el tripod, tienes que comprarlo aparte. La distancia de detección es máximo un metro, o sea, relativamente no es mucho. Debe estar la cámara prácticamente en la cara de la persona o muy cerca. El precio aproximado, no quiero que me escriban comentarios que vale más, que vale menos, que mi país cuesta tanto. Eso no es el fondo de este video. Aproximadamente se lo puede comercializar al público en unos 800 dólares. Esto viene a ser la distancia de altura, debe de tener para que te capte bien un metro cincuenta y de largo o de forma horizontal un metro. El precio aproximado del tripod de marca HiVision tiene un costo de 250 dólares y puedes tener los dos dispositivos. Ahora ya entramos en sí a las cámaras un poco ya más profesionales, que nos puede dar mayor información. Ya el hecho de tener una cámara IP, cámaras térmicas HiVision, sobre todo este es el modelo número 6 de que yo me guíe, ya son cámaras IP. Tú ya sabes que viene un programita dentro de la cámara que te puede hacer varias cosas. Entonces vamos a analizar brevemente el número 6PA. Tecnología IP, ya viene con el RJ45, resolución 4 megapíxeles, que es mucho más que la cámara análoga, viene con entrada de audio, viene con salida para que pongas unos parlantes, viene alarma, dos entradas, dos salidas. Significa que tú puedes aquí ya colocar una sirena, un strobo, puedes entrar como entrada, varias cosas puedes hacer. Pero bueno, el lente es de 8 milímetros, aproximadamente 33 grados. Significa que solamente puedes enfocar en una puerta. Olvidémonos que es de 2.8, 90 grados, 3.6, que es 80 grados. Eso no. Si graba en una memoria microSD y otros accesorios de memoria, máximo 128, igual que en la anterior. La precisión también es de un 2%. Protocolo OnBeef, estaba leyendo detalladamente el datasheet y no encontré por ningún lado OnBeef. La persona que me vende, el distribuidor me dice que sí se puede colocar en la serie 77 mil, me dijo de los, si no me equivoco, de los High Vision. Pero debe de ser con el protocolo nativo de él. Eso no he investigado, no he probado. Pero si tú vas a, por ejemplo, colocar en un Dawa, en un H.264, en un Axis, no te va, según mis cálculos, puedo estar errado. Como al no tener el protocolo OnBeef, no se pueden ver. Solamente se puede ver, yo creo, esta cámara, este modelo, en los grabadores Dawa. Perdón, el grabador es High Vision, no en los Dawa, ni los Acting, ni etc. La distancia de detección es 2 metros, el doble que es la cámara análoga. Como es un, como es una, una cámara IP, tú le vas a asignar una IP pública estática o una IP privada. Si tienes Hikon X, puedes utilizar con Hikon X. Si es con el, con el P2P, yo me imagino con el IBMS 4500, puedes utilizar la IP pública estática. Utiliza el IBMS, este era 4500, aquí yo me equivoqué, puse 4200, el programita para poder ver. Altura de instalación, 1 metro 50, como en el caso anterior. No puedes ponerla muy alta. Y un precio aproximado, aproximado, de unos 3 mil dólares. Aquí tenemos los diferentes puertos, recuerden que yo hice un video sobre cámaras Dawa, sobre los puertos de entrada y salida, lo que son las alarmas, es muy similar. Muy similar, aquí está, un poquito está más sencillo porque tiene las borneras. Ahí venimos, ahí comento, una cámara IP, pero es 15, ya no es 6, sino es 15. Significa que es un poco más robusto, un poco más profesional. Aquí tengo el video, es tecnología IP, 4 megapíxeles, igual en el anterior, tiene entrada de audio, tiene audio entrada, salida, 4 alarmas, 2 de entrada, 2 salida, el lente es de 6 milímetros, 50 grados. Me abre un poco más que el anterior, que era 33 grados. Esa es una de las diferencias, por eso es que cuesta más. Graba, si no la quieres colocar con el grabador, con el NBR, hasta un máximo de 256 gigas. Aquí grababa en 128 gigas. Igual, precisión, pero sí me fijé que este grabador, sí tiene protocolo ONVIF. Estaba viendo algunos Dataship, y en este sí decía que tenía Dataship, en el otro no mencionaban el protocolo ONVIF. Distancia de detección máxima, hasta 5 metros. Y como en el caso anterior, puedo ponerle en el HICONEX, con el IBM S4500, aquí hay un error de tipeo. La altura es 1 metro 70, ya no 1 metro 50. Y el precio aproximado, aquí en el Ecuador, en unos 9 mil dólares. Entonces, tenemos estos tres modelos de las cámaras Hi-Vision. Tengo prácticamente la análoga, la cámara análoga, que la resolución es media. No tiene ningún tipo de conexión con ninguna VPS, ni puedo ver los de la computadora. Haciendo un pequeño resumen. Y puedo grabarlo en la memoria del equipo. La distancia es de 1 metro y 2% de exactitud. Ahí viene la cámara técnica más el modelo 6, llamémoslo así. Si tiene también la memoria, me permite 2 metros. No encontré protocolo ONVIF. El vendedor me dice que si se puede conectar a la NBR, la serie 777.000, creo que me dijo. Y la distancia, 1 metro 50. La caja un poco más robusta, me abre 50 grados, me abre más. Me amembraje de forma horizontal. La memoria, 256. Sí vi que tenía ONVIF, no he probado, es una cámara nueva. La distancia de detección, 5 metros. Bueno, espero que te haya dado una idea, nosotros como instaladores, como profesionales, saber, por lo menos tener una idea, a dónde vamos, qué oportunidad se nos presenta. Y ya con el datasheet, haciendo las prácticas, podremos ir aprendiendo. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Espero que te suscribas.